¡Hola! Soy José Antonio Martín Martí. Soy ingeniero técnico en informática de sistemas, pero trabajo como Character TD o Rigger en películas de efectos especiales. He trabajado para estudios como Framestore, MPC o Double Negative en proyectos como Gravity, Terminator Genisys, Suicide Squad o Ghost in the Shell y actualmente estoy trabajando en la industria Light & Magic. Cuando creamos un RIG, aparte de la estructura de control, hay que poner atención a la deformación, tanto si es un personaje realista como si es cartoon. El objetivo final de cualquier RIG es obtener la mejor deformación posible del personaje. Es la parte más artística de nuestro trabajo. Nos ayuda a definir la piel del personaje, entender sus emociones y que sea creíble. Hay muchos caminos para llegar al mismo objetivo, tanto como técnicas y trucos para obtener los mejores resultados. En este curso de Domestika, vamos a ver la parte de RIG de deformación de un personaje humano. Os daré consejos generales y veremos técnicas que aplicaremos a partir del RIG finalizado en el primer curso, donde ya creamos una estructura de control a partir de un modelo 3D. Para ello, veremos unas bases generales de deformación, la diferencia entre intersección y pérdida de volumen. También aprenderemos el concepto de twist joints, stretchy joints y push joints. Y después, aplicaremos los twist joints en nuestro RIG en brazos y piernas. Por último, una vez que está el RIG completo, empezaremos con la deformación y crearemos skin cluster para todas las piezas del modelo 3D, empezando por la cabeza y seguiremos por el torso, brazos y piernas. Y una vez terminado nuestro personaje, haremos un repaso general y veremos posibles añadidos al RIG. Para seguir este curso, solo necesitarás un ordenador y el software de Autodesk Maya. Aunque los conceptos que vamos a ver se pueden aplicar a otros programas 3D. Este curso es una continuación del anterior, donde vimos la creación de la estructura de control del RIG. Sería ideal haber hecho el primer curso de introducción a RIG. No obstante, podrás seguirlo si tienes una base de conocimientos de RIG. Este curso está pensado para la gente que quiere avanzar un paso más en la creación de RIG de personajes. Consiguiendo la mejor deformación en cualquier situación de forma rápida y sencilla.